El gobernador Marc Gutiérrez, acompañado por el intendente Luis Sepúlveda, encabezó el acto oficial por un nuevo aniversario de Winganco, con anuncios de obras y proyectos. En la ocasión entregó aportes no reintegrables para ejecutar obras de gas, agua, cloacas y electricidad. Sin lugar a duda que hemos avanzado muchísimo, que hay algunos compromisos que están pendientes y que son los que venimos a renovar en estos discursos, y que surgen nuevos compromisos que también tenemos que encarar y a partir de las distintas ideas y pensamientos de cómo ir creciendo y desarrollando para cumplir con ese compromiso de honor que hemos recibido de nuestros padres y abuelos. No es casualidad este presente de Winganco de la provincia. Es fruto de hombres y mujeres que entregan lo mejor de sí para hacer realidad el destino de grandeza de Winganco para seguir haciendo grande, grande el destino de nuestra querida provincia y de la patria.